Hola y bienvenidos al primer episodio de Dando Sentido de este 2022. Han sido unas semanas de parada totalmente necesarias para mí, en las que he estado de viaje, he pasado el COVID y he sobrevivido a las navidades. Y después de 15 días sin voz, es una gozada poder estar aquí de nuevo compartiendo este rato semanal con vosotros. Solo os quería decir que tengo un montón de temas interesantísimos para este año que entra. Un año en el que me he planteado ampliar un poco más el espectro de los temas de los que hablo en el podcast. Espero que lo que tengo preparado os guste y sobre todo os inspire. Deciros también que para mí significaría el mundo si apoyáis mi trabajo dejando una review de 5 estrellas al podcast en Apple, Spotify o Evox. Y es que verás, las plataformas de podcast no dan mucha visibilidad a los creadores independientes como yo. Y es aquí donde tu ayuda me vendría realmente bien para llegar a más gente durante este año. Si me ves en YouTube, también me ayudas compartiendo el vídeo con tus conocidos, dando like o comentando. Así que muchas gracias anticipadas. Y igualmente te invito a que me dejes algún comentario con preguntas o sugerencias. Porque a lo mejor hay algún tema del que quieres que hable en el podcast. O hay algún invitado que me recomiendas para que intente traerlo aquí durante este año. Así que no te cortes porque estás más que invitado a participar. Y hasta aquí el tema doméstico de hoy. Ahora, con respecto al programa de esta semana. Hoy te voy a hablar de por qué deberías huir de la comodidad. O al menos reducirla lo más posible. Te contaré por qué creo que la comodidad es un engaño. Uno en el que es muy fácil caer, pero del que es muy difícil salir. Este es un mensaje bastante contraintuitivo, especialmente en la sociedad en la que vivimos. Pero si te lo planteas racionalmente, tiene todo el sentido. Hay mucha gente que cree que a menos sufre, más felices. Y sin embargo, la filosofía y la experiencia de varios sabios de la antigüedad nos dice todo lo contrario. Es en la lucha, en el trabajo duro, en la superación donde está escondida la verdadera satisfacción. Después te contaré un cuento zen que nos habla de la importancia de aprender a estar presentes. Todo eso y mucho más es lo que os espera hoy en Dando Sentido. ¡Bienvenidos! Bueno, ya estoy de vuelta en el podcast después de un final de año algo movido para mí. Empecé diciembre haciendo unas vacaciones en Egipto y lo terminé pasando las navidades aislado con COVID en Barcelona. En cualquier caso, ya estamos aquí, más fuertes, inmunizados y con voz para poder contaros muchas cosas. La verdad es que ir a Egipto ha sido alucinante. Ha sido un viaje en el que he podido sorprenderme por los contrastes de un país precioso y con una herencia cultural impresionante, pero que a la vez está sumido en una gran pobreza. Egipto es un sitio con gente que tiene muy poco, pero a la que nunca le falta una sonrisa en la cara. No dejan de hacer bromas ni cuando te están abriendo la maleta tres veces seguidas para buscar drogas en el aeropuerto. Pero en Egipto, además de poder ver las pirámides, el Museo del Cairo, conducir un quad por el desierto y tener mis más y mis menos con la policía del aeropuerto, también he descansado. He dedicado unos días a estar tumbado en un resort vacacional con todo incluido, tomando el sol en frente del Mar Rojo. Y no te cuento esto para darte envidia, que quede claro. Hacía más de dos años que no tenía vacaciones. Te cuento esto porque estar panza arriba, bebiendo y comiendo todo lo que quería, con un equipo de personas a mi disposición para todo lo que se me ocurriera, me hizo darme cuenta de algo. A pesar de llevar la vida de un maraja, con el paso de los días no me terminaba de sentir bien con la situación. Y vale, yo reconozco que soy un tío raro. Tanto que soy de los que en los hoteles se hace la cama por la mañana. Pero aún así, todo esto me hizo pensar en algo que ya intuía desde hacía tiempo. Comencé a plantearme si tener la comodidad absoluta en todo momento es realmente felicidad o es algo que nos aboca al sufrimiento. Está claro que necesitamos descanso, pero ¿puede ser que sea realmente necesario trabajar en la vida para encontrar propósito? ¿Es necesario el esfuerzo, la lucha, para encontrar sentido? ¿O podemos ser felices el resto de nuestra vida tumbados en una hamaca bebiendo mojitos? ¿Es verdad aquello de que el trabajo dignifica? Pues vamos a verlo. Como decía, como soy un tío curioso, empecé a observar mi propio comportamiento. Y noté como poco a poco, a medida que pasaba más tiempo en el resort vacacional, mi actitud iba cambiando. Mi reticencia inicial a que me sirvieran o me hicieran la cama fue dando paso poco a poco a una pereza, a una indolencia cada vez mayor. Fui cayendo en lo que en España llamamos pachorra. Así, por ejemplo, al principio me negaba a que nadie viniera a traerme bebidas a la hamaca. No me hace falta, puedo levantarme e ir solito a la barra, gracias. Sin embargo, con el paso de los días me fui acomodando y fui acostumbrándome más y más a este tratamiento, a no hacer nada. Y esto se me hizo muy evidente hacia el final de mi estancia allí cuando me descubrí a mí mismo quejándome de que el zumo de naranja que me habían traído al borde de la piscina no estaba frío. Esto me hizo ver lo fácil que es ir cayendo poco a poco en esta trampa, en el llamado engaño de la comodidad. Un engaño del que, por supuesto, yo no soy inmune. Caer en la comodidad es un poco como el símil que se suele hacer con la rana en una olla. Si quieres cocinar a una rana, lo que haces no es tirarla de repente en el agua hirviendo, porque saltará al momento. Lo que haces entonces es ir subiendo la temperatura poco a poco, cuando ya está adentro. Ella no solo no se da cuenta, sino que lo va encontrando placentero, hasta que llega el momento en que es demasiado tarde para salir del agua. Como te digo, ir aumentando cada vez más la comodidad de nuestras vidas, huir del enfrentamiento con la realidad, del esfuerzo, de los retos o del sufrimiento, lo que acaba haciendo es disminuir nuestra tolerancia a la incomodidad. No se acostumbra a vivir en una especie de nube que no se corresponde con la realidad. Porque la realidad es cruel, llena de sufrimiento, esfuerzo, cansancio, enfermedad y muerte. Lo que estoy diciendo es que la disciplina es la felicidad. Tener disciplina es el único camino a la verdadera libertad. Demasiada comodidad no es buena, es engañosa porque nos promete cosas que no puede cumplir. Y esto es algo que se ve en el fenómeno conocido como adaptación hedónica. Que no es otra cosa que la tendencia que tenemos los seres humanos de volver a un nivel estable de felicidad después de cualquier evento, sea bueno o malo. Y el ejemplo por excelencia es el de los ganadores de alguna clase de lotería. A pesar de que cuando reciben el dinero viene un subidón de felicidad, en cuestión de muy poco tiempo, el nivel de felicidad que experimentan en sus vidas es el mismo que tenían antes de ganarla. Si eran miserables, lo siguen siendo ahora. Y esto es algo que está ampliamente documentado en numerosos estudios. ¿Y por qué ocurre esta adaptación hedónica? Porque las personas nos acostumbramos muy rápidamente a lo que tenemos, especialmente a lo bueno. Mantenemos ideas fantasiosas acerca de la comodidad que no son reales, porque nunca las ponemos sobre el papel y las analizamos realmente. El ejemplo por excelencia es que muchas personas creen firmemente que ser millonario es lo máximo a lo que se puede aspirar. ¿Para qué? Pues para conducir un Ferrari o para no trabajar y estar tumbado en una playa tomando mojitos. Esta idea puede sonar bien, pero en el momento en que la analizas en detalle, te das cuenta de que pensar así es tremendamente infantil, además de poco realista. Ok, imagínate, ya eres millonario o millonaria, y estás en la playa en una hamaca al sol con tu mojito. Y te lo bebes, sabe de maravilla, te sientes genial. Pero, ¿qué haces cuando se ha acabado? Bueno, pues pedir otro mojito. Te lo traen. Pero, ¿es cierto, es seguro, que el segundo mojito ya no te apetece tanto como el primero? Porque quizá ya estés algo lleno, y puede que hasta incluso te duela un poco la cabeza debido al ron. Además, llevas ya un ratito en la playa al sol, te mueves un poco, buscas sombra, hace calor, pasa el tiempo, pides otro mojito, este ya ni te lo bebes casi. Y además te empieza a molestar la espalda de llevar tanto tiempo en la misma hamaca. Te empiezas a aburrir. Te empiezas a pensar en la cena de hoy, o a darle vueltas a algo que ocurrió el otro día, o hace mucho tiempo. Comienzas, casi sin darte cuenta, a buscar problemas donde no los hay. El momento del mojito ya pasó. Ya no estás en el presente. ¿Ves dónde quiero llegar? No puede haber ninguna clase de felicidad real en toda esa situación. Resumiendo el argumento del psicólogo Viktor Frankl, una persona no puede ser feliz si no tiene un propósito o un sentido en su vida. ¿Cómo podría alguien encontrar sentido o propósito a su vida si su vida consistiera en beber mojitos en una playa? ¿Cómo puede encontrar alguien propósito si no hace nada con su tiempo, si no emplea su energía en algo útil? Y esto, este vacío existencial que mucha gente en situaciones como esta encuentra en sus vidas, es lo que les lleva a tener que estar distraídos continuamente, a caer en comportamientos autodestructivos o a caer en las drogas. En definitiva, a no querer afrontar que aquello para lo que han trabajado todas sus vidas no les hacen felices. La filosofía de vida que les han vendido es mentira. No te hagas imágenes idealizadas del éxito. No te creas todo lo que te cuentan. No bases tu felicidad en lo que ves en los anuncios de colonias. Las personas que conducen Ferraris no son necesariamente más felices que el modesto trabajador que va en bici al trabajo. El que te haya dicho lo contrario, miente. Y no te confundas, no digo que no sea genial que existan los Ferraris. Ni esto es un mensaje anticapitalista ni nada por el estilo. Si mañana me regalaran un Ferrari a mí, no lo rechazaría. Lo conduciría con gusto. Pero el día que me lo quitaran, no sufriría. Porque su ausencia no me haría sufrir. Porque yo en metro, escuchando mi música, soy muy feliz. ¿Y por qué soy igual de feliz yendo en metro que en un Ferrari? Te preguntarás. Porque llevo trabajando desde hace años en una filosofía personal que me hace entender que la felicidad no está en las cosas externas. La felicidad, la auténtica satisfacción, está dentro de mí. Dentro de cada uno de nosotros. Y es que basar tu felicidad en breves momentos, en lapsos efímeros de tiempo, en los que tenemos lo que deseamos, es un error y es uno muy grave. La verdadera felicidad no es algo que se consigue. Es algo que se hace. Volviendo, entonces, a la necesidad de trabajar. Consideremos ahora el siguiente caso. Hace unos meses, en un editorial del New York Times, una mujer, extrabajadora de la cadena de noticias NPR, hacía una defensa del movimiento conocido como Lying Flat. Traducido al español, literalmente es estar tumbado. Cassidy Rosenblum, que es como se llama esta mujer, contaba. Que había tenido una epifanía al descubrir que lo que quería hacer el resto de su vida era simplemente estar tumbada. Para ello, había renunciado a su trabajo y se había mudado a casa de sus padres. En el artículo, Cassidy explicaba que el trabajo es un falso ídolo y que se había dado cuenta de que es mucho mejor y más auténtico emplear el resto de tu vida en no hacer absolutamente nada. Como ella misma explica en el artículo, este es un estilo de vida que se está poniendo de moda a medida que más y más gente convierte su vida en la de un hongo que vive en un árbol muerto, todo el día sentados, sin lograr nada, sin contribuir de ninguna manera a la sociedad, sin hacer nada productivo. Parece ser que este movimiento de Lying Flat o estar tumbado se originó en China, donde se le conoce como Tang Ping. La definición de practicar Tang Ping es hacer exactamente lo mínimo para continuar vivo. Es en el país asiático donde una cada vez mayor cantidad de jóvenes parecen haber perdido la motivación para estudiar una carrera, para esforzarse en encontrar un buen trabajo, para iniciar una familia o para ser miembros productivos de la sociedad. Son personas que lo han rechazado todo para simplemente tumbarse. Volviendo al artículo de Cassidy Rosenbaum, en sus palabras, ella decía El trabajo se ha vuelto intolerable. La resistencia consiste en el descanso. De hecho, esto no es solo un movimiento de los millennials chinos. A partir de ahora, yo también he decidido que voy simplemente a tumbarme en casa de mis padres. A principios de este año, renuncié a mi trabajo como productora de un programa para NPR en Boston, y ya no he sido capaz de unirme de nuevo a la cacofonía de un ciclo de noticias de 24 horas. Y estoy lejos de ser la única. Y a partir de aquí, Cassidy empieza a dar ejemplos de personas que, como ella, han elegido no resultar de utilidad ni para los demás ni para sí mismas. Después de esto, Cassidy termina en una nota poética diciendo Como ya preguntó Mary Oliver, ¿Qué vas a hacer con tu preciosa y salvaje vida? Yo ya tengo una respuesta. Sentarme en el porche, escuchar el viento soplar y observar a los colibrís. Eso es todo lo que quiero hacer. Simplemente sentarme en mi porche en las montañas. Ok. A mí, después de leer esto, me viene inmediatamente una pregunta a la cabeza. Y es ¿Cómo es que la señorita Cassidy tiene un porche en el que sentarse? Porque asumo que ella, además, no está pasando hambre mientras escucha el viento pasar en las montañas. También doy por hecho que allí donde se tumba no es el suelo. Es en camas, en cojines, en sofás. En definitiva, en muebles que alguien ha tenido que pagar. Porque la verdad es que Cassidy Cassidy está llevando una vida sedentaria, tumbada, mientras piensa en maneras de hacer sonar su dejadez poética porque alguien se lo está permitiendo. Y ese alguien es, en este caso, sus padres, que son los que están pagando o han pagado todo lo que ella disfruta y necesita para vivir. Es decir, son sus padres los que están trabajando o han hecho el trabajo que ella se niega a hacer. Y esto es lo que esta clase de gente no cuenta cuando promociona ante los demás este estilo de vida. No cuentan la parte en la que resulta que no todo el mundo puede vivir así. Algunos tenemos que trabajar para mantener todo esto. Porque ¿Qué pasa si todo el mundo decide simplemente tumbarse? ¿Qué pasa si todo el mundo simplemente se sienta en el porche y decide no dar palo al agua? ¿Qué ocurre si todos decidimos dedicar nuestros días a escuchar el viento y a observar los colibríes? Pues te lo digo. Nada se fabrica. Nada se hace. Nada se paga. No hay comida que se plante o se críe. No se hacen casas. No se ponen o se mantienen las carreteras. No se fabrica ropa con la que vestirnos. No hay coches. No hay gasolina. No hay mantas. No se limpian las aceras. No se saca la basura. No hay hospitales porque no hay enfermeras. No hay medicinas. No hay aviones porque tampoco hay nadie que los pilote. No hay teléfonos. No hay internet. No hay series porque no hay actores. No hay Netflix. No hay agua limpia que puedas beber que salga por el grifo. No hay nada de nada. Todo lo que usas o consumes todo de lo que dependes para sobrevivir requiere trabajo para ser producido. Todo. No hay ninguna excepción. Incluso lo que está hecho por robots o máquinas porque las máquinas y los robots los tiene que hacer y programar a alguien. Entiende esto. Si nadie trabaja todo el mundo muere. Si solo una parte del mundo trabaja las personas que no trabajan mueren o peor convierten a los que trabajan en sus esclavos. Y Cassidy sentada en el porche mirando colibríes se ha decantado por la última opción. Ella no quiere hacer nada y a la vez quiere convertirte a ti o a sus padres en esclavos. Por lo tanto estas ideas como las presentadas en este artículo abogan o por el suicidio o por el esclavismo. No hay más opciones. Entonces ¿por qué no podemos vivir en un mundo en el que nadie tiene que trabajar y todos podemos sentarnos en el porche? Te respondo porque la vida es dura fría cruel. Nacemos en un mundo en el que no se nos regala nada. Tenemos muchas necesidades y una gran cantidad de deseos. De hecho debido a la cultura en la que vivimos cada vez tenemos más deseos. Y siento decirte que el mundo no nos va a dar absolutamente nada gratis. Tienes que trabajar o si no otra persona tiene que trabajar para que tú sobrevivas. Para mantenerte con vida tienes que extraer de la naturaleza lo que necesitas para sobrevivir. Así son las cosas. ¿Por qué algo tan evidente no entra en la cabeza de este tipo de gente? El mundo es injusto. Para que tú vivas algo ha de morir. Esto es y ha sido siempre así. ¿Por qué nos empeñamos en vivir en una ilusión? ¿Por qué no querer ver la realidad? Te respondo. Porque se está muy bien tumbado. Al menos al principio. Porque la ilusión es cómoda. Pero es cómoda debido al trabajo de los demás. Del trabajo de las personas a las cuales tú les estás robando su tiempo y su dignidad. De aquellos de los que te estás aprovechando. De aquellos que has convertido en tus esclavos. Y eso no está bien. Nuestros ancestros tenían muy claro que cada día es una lucha por la supervivencia. Esto no se les olvidaba. El trabajo era parte intrínseca de la vida. Algo que confrontaban diariamente. Y aquí en su mayor parte no estamos hablando de trabajo de 9 a 5 en una oficina con aire acondicionado. Estamos hablando de trabajo de verdad. De trabajo que hacían pollas y quemaduras en las manos. De trabajo que derramaba sangre y sudor. Somos tremendamente afortunados de vivir bajo una especie de escudo que parece protegernos de esta realidad. Pero, aunque no nos guste, esa sigue siendo la cruda verdad sobre el mundo en el que habitamos. Y aunque haya personas que no lo quieran ver, este escudo bajo el que vivimos cuesta muchísimo trabajo de mantener. Una inconmensurable cantidad de sangre, sudor y lágrimas se han derramado para crear esa protección. Y mucha más se sigue derramando día a día para mantenerla. Lo que parece es que esperamos que sea otro el que lo haga. Y en el caso de la gente como Cassidy, está claro que hay otros que lo hacen por ellos. Pero, antes o después, a medida que más y más gente se va convenciendo de que la apatía y la pereza no son solo buenas sino virtuosas, de que pasar la vida tumbado es algo que vale la pena, es posible que lleguemos al punto en que nos quedemos sin gente para mantener el estado de bienestar. Puede que llegue el punto en que nos quedemos sin personas que hagan el trabajo necesario. Es en ese momento cuando el escudo se romperá. Y entonces, sí que no habrá nada que evite la cruda y fría realidad. Llegue a la gente como Cassidy. Y entonces, sí que podrán estar simplemente tumbados. Tumbados por toda la eternidad. En el texto de esta semana tenemos un breve cuento zen que dice así. Se cuenta que no hay ningún alumno del zen que pudiera osar a enseñar a nadie hasta haber vivido y estudiado con su maestro al menos durante 10 años. Y así cuenta la historia que, tras 10 inviernos de durísimo aprendizaje, el joven Teno por fin se convirtió en maestro. Así, Teno comenzó a enseñar el zen por Japón cuando un día movido por la nostalgia decidió volver para hacer una visita a su viejo maestro Nan In. El templo de Nan In estaba en las montañas y ese día era un día lluvioso. De modo que Teno tuvo que calzarse con zapatos de madera así como portar un paraguas para poder llegar allí. Cuando Teno llegó por fin ante su maestro Nan In estaba con una expresión muy seria y le dijo ¿Has dejado tus zapatos y tu paraguas en la entrada no es así? Así es maestro contestó. Muy bien respóndeme a esto ¿Puedes decirme si has colocado el paraguas a la derecha o a la izquierda de los zapatos? Teno se quedó paralizado. Tras unos segundos que parecieron eternos consiguió balbucear algo antes de detenerse y darse cuenta de que no sabía responder a la pregunta de su maestro. Quedó muy serio y bajó la mirada avergonzado mientras se daba cuenta de que había fallado la prueba. No había sido capaz de practicar la conciencia constante. Fue en ese mismo momento cuando abandonando todo orgullo dejó sus cosas en el monasterio y volvió a hacerse alumno de Nan Yin. Tuvo que estudiar otros 10 años hasta poder decir que había aprendido a estar presente. Mi maestro Andrés Martín en los retiros de meditación nos preguntaba si podríamos saber si cuando nos habíamos dormido la noche anterior estábamos inhalando o exhalando. Aunque como muchas otras cosas no podías saber si esto lo decía de broma o en serio, realmente ese es el espíritu de la práctica de la meditación. Atención constante al momento presente. Eso es todo. Tan simple y a la vez tan difícil. Teno, el monje de la historia, no es capaz de recordar cómo ha dejado sus cosas al entrar al monasterio. Y a nosotros nos puede parecer una tontería, pero es un error muy grave. ¿De qué le han servido los 10 años de prácticas meditativas si luego no es capaz de llevarlas a su vida diaria? Cuando practicamos mindfulness y meditamos se nos pide que prestemos atención a un objeto en el momento presente y que lo hagamos sin entrar en juicios, de manera amable. Este objeto al principio puede ser la respiración, pero después puede ir pasando a las sensaciones corporales, a los sonidos internos o externos, a los pensamientos, a la llama de una vela, a un objeto de veneración, a algo vivo como una planta, un árbol o a lo mejor una flor. Lo que quizá a veces no se enfatiza suficiente es el hecho de que estas prácticas solo tienen como objetivo llevar conciencia sobre el carácter que tiene el momento presente más y más fuera de las propias sesiones formales de meditación. Es aprender a llevar presencia a todos los momentos de nuestras vidas. Se puede meditar perfectamente en las situaciones más mundanas. Lo que importa no es lo que hacemos, es la calidad de atención que ponemos a lo que hacemos. Algo tan aburrido como, por ejemplo, fregar los platos puede convertirse en una oportunidad perfecta para maravillarse con el carácter de la experiencia consciente. Si se hace todo con la calidad de atención adecuada, podemos, mientras fregamos, sentir el movimiento del agua pasar suavemente por nuestras manos, su temperatura, las cosquillas que nos hacen las burbujas entre los dedos, los contrastes entre la fuerza y la suavidad que hay que hacer al frotar, los sonidos graves del agua corriendo o agudos de los platos chocando, el peso de cada elemento de la vajilla a medida que la limpiamos. Y es que toda experiencia puede convertirse en algo maravilloso si aprendemos a meditar. Algo que me llamó mucho la atención en mi primer retiro de meditación es que me encontré gente comiendo con los ojos cerrados. Estos compañeros de retiro sacrificaban por un rato uno de los sentidos para potenciar el resto y así se llevaban la comida a la boca y masticaban muy lentamente dando el tiempo necesario a cada movimiento sin prisa. Paladeando cada bocado, cada olor, cada textura de lo que introducían en sus bocas, disfrutando profundamente del sabor de lo que comían, convirtiendo la experiencia de comer en algo místico, casi sagrado. Haz la prueba tú. Decide un día practicar lo que se llama mindful eating o comida consciente. Haz lo siguiente. Un día que sepas que no te van a molestar mientras comes, haz una meditación larga justo antes del hecho de comer. Hazla de mínimo 10 o 15 minutos y cuando tu atención ya esté estable, prepara tu comida favorita. Siéntate a la mesa y véndate los ojos o solo cierralos por periodos cortos. Reserva un buen rato para esa comida especial. Apaga el móvil y decide alimentarte conscientemente ese día. Hazlo lento, sin distracciones. Intenta estar presente durante toda la comida, durante cada bocado. Si notas que te pierdes en pensamientos, vuelve con amabilidad a enfocarte en las sensaciones que te produce la comida en el presente. Puedes fijarte en el peso de cada ingrediente, el olor, el sabor, la textura, la temperatura. Hazlo como si fuera un ritual sagrado. Cuando termines, da las gracias al animal o los animales que hayan tenido que morir para que tú puedas disfrutar de esa comida. Da las gracias por tener algo que llevarte a la boca cuando otras personas menos afortunadas están pasando hambre. Observa cómo te sientes, si notas satisfacción, si a lo mejor te has llenado antes de lo que esperabas y si la digestión es menos pesada. Observa todo esto y me cuentas los resultados. En cualquier caso, lo que vengo a decir es que solo tenemos el presente. Tenemos una fuerte tendencia a estar distraídos con recuerdos sobre el pasado o fantasías acerca del futuro. Nuestra mente parece que quiere estar en todos sitios menos en el único en el que se desarrolla la vida, en el ahora. Porque si no estás presente te estás perdiendo tu propia vida. Así que, hazte un favor y este nuevo año que empieza aprende a meditar. Y así llegamos al final del capítulo de hoy. No voy a dejar las buenas costumbres y me voy a despedir con una frase de sabiduría popular. Y esta en concreto me la decían mucho mis padres de pequeño. Y dice El que pregunta es estúpido una vez. El que no pregunta es estúpido siempre. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la semana que viene. Cuídate. Un abrazo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!